Este panorama observado en la provincia de Bauruco se repite en varios puntos del país. Lo trajé cuando la sequía, entonces él vino y lo acotejó. Lo que ha provocado una muerte muy activa de lo que es esa gran plantación. Cerca de ríos, miles de plantas de café han sido vertidas secas. Ahí hay un café que no tiene bueno porque me lo comota. Eso está sucediendo en todos los proyectos agroforestales del país. En algunos casos es difícil transportar las plantaciones a pesar de la existencia de equipos pesados. Hay un señor por ahí que con pico ha hecho un poco de carretera, pero la dificultad es el río. Miles de plantas de café están siendo sembradas a menos de 100 metros de altura en muchos barrios. Hay urgencia al presidente Abinader que destituya al señor de Luna Piquirilo. El abandono de estas miles de matas de café en el millo de Galván pone en evidencia el derroche de millones de pesos de los proyectos agroforestales. En Galván, Faustino Reyes Díaz, Noticias Telemicro.